Arañitas, hace tiempo que no nos tocaban arañitas ¿Cuánto me pegarán realmente? Arañitas, hace tiempo que no nos tocaban arañitas Ah, ese telebomb me ha partido Voy empujando un poco, nada, vamos a matarlo a ella Vamos a sacarlo fuera a ver si puedo No me cambiaba de forma así que no conseguía el objetivo de mantener el buffo de las botas La temporada que viene ya las botas son súper cómodas Pero no se pueden usar estas bulls porque las cambian totalmente Qué pena Justo cuando las arreglan y ya no son tan incómodas de jugar Las nerfean y ya se van a usar en muy pocas bulls O las nerfean, las cambian de efecto totalmente Pero sí, es un nerfeo creo, en todas las bulls creo Creo que ninguna bull ganaría más daño con las nuevas botas que con las actuales Pero bueno, supongo que tampoco tenía mucho sentido conseguir 60% de daño en unas botas Con unas condiciones más o menos fáciles de conseguir Incómodas de jugar pero fáciles de ir, sí No, también viene bien porque así la temporada que viene se puede jugar en humano Está bull, que de hecho es la versión que más me gustó en el PTR Y si la cosa está ahí, en esa ha estado tensita, sí Cualquier mal combo ahí me hubiera matado Ahí al final incluso, aunque quedara un 5% de vida da igual Me toca un combo feo que me hace vulnerable a la vez que una cosa no la veo No te puedes mover porque me muevo tan lento Me toca lo de Lilith con lo otro Con que ha tirado la mierda esa que tira que te hace vulnerable y que no sé qué Con dos marcas y a tu casa Vamos a ver que nos encontramos de voz final Las sub-fugos son el boss final Madre mía, que asco de... Ay, mierda Oso sin cabeza Sí, en Season 6 va a ser espiritualista Y luego enganchamos por donde íbamos, que hechicero Para la 7 La zona es la que menos me gusta de todas Porque las palmeras a veces te quitan visibilidad El boss es facilito, más o menos Sí, es fácil Esta sombra, bueno, es fácil Pero te hace perder tiempo Es fácil Así que dependemos de la segunda sombra Esa idea porque no veo Mira Esa idea que no veo y tenía una cosa debajo Maravilloso Mi sexto sentido Mi sentido es uno Va a ser el mismo todavía Y a ver Tornado 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 va a ser difícil En esta sala Pero bueno La clave va a ser No coger marcas Y ya está Como sea Esta sala no sé Una mierda Ahora toca unos tornados A ver si los veo salir Supongo que son ahí Supongo que son ahí Tiene uno recto Es una combinación que me hace perder mucho tiempo Pero tengo 7 minutos Tornado Así que Calma Tornado Tornado me está intentando perseguir Se ha chocado Me toca el otro La del centro Creo que era Cuidado sin recursos Un tornado Tornado La sombra no es la más fácil Pero la tercera sombra es aceptable Creo Puede haber salido peor Y mejor también La que me atrae al centro Hubiera sido facilísima En esta combinación Es que odio esta sala La combinación en otra sala Sería regalada Y aquí Me está volviendo loco En la mayoría de ángulos Hay cosas que no ves He perdido otro recurso Hay un tornado Vamos a ver No veo nada Creo que se ha atascado Con algo Aquí ya Es que lo estoy manteniendo Pero bueno Una combinación Que no pego Y ya está Que vamos a hacer A confiar En que voy sobrado De daño Otra vez Otra vez Creo que no ha salido Creo que no ha salido Así que Vamos a darle recio Se ha saltado un tornado Con ese tomb Ahí está el tornado No se lo marca No se lo marca